Contra la circulación con terra mítica Ah, esto de aquí Con eso de ahí ¿Por qué no? Liarla más todavía A lo mejor quita un poco de tráfico de ahí arriba Y la lía parda aquí abajo Me parece una idea estupenda Y puede que lo haga ahora mismo Y creemos ahí ¿Por qué intenta elevar el terreno eso? A ver si la gente empieza a venir por aquí ¿Qué cosa más extraña hemos creado aquí? Del nivel máximo ¿A dónde vais camiones de basura? Siguen recto Deciden que prefieren ir por la atracción Que para eso está, para eso han pagado para entrar a terra mítica Y prefieren ir por ahí A ver, cobertura de basuras Esto por lo menos ahora está ligeramente en verde Y hay problemas de basuras aquí arriba En sitios extraños Porque sí ¿Cómo va esto de vaciado? ¿Todavía está en 40 y pico por ciento lleno? Vamos a poner esto un poco mejor Pero Estado de incineración No es gran cosa A lo mejor necesito incinerar más A lo mejor es el problema La gente no incinera lo suficiente Y siente un vacío espiritual De que no están incinerando A lo mejor todo lo que podrían ¿Y puedo clavar otro aquí? Esto va a ser Esto es súper improvisado al máximo Pero bueno Siempre puedo juntar Esto aquí Líneas rectas, por cierto Ahí va He puesto una carretera de No De tierra no, gracias Una normal por lo menos Y poner más industria eventualmente Mi agua Arreglado A lo mejor voy a poner Otra incineradora también Voy a poner dos más que una Porque tengo poca incineración Y claro Los camiones es que llevan atascados aquí Tres semanas Están llamando a su familia Ya, oye Que no me han secuestrado Ni nada, no te preocupes Lo que pasa es que estoy atascado En la peor rotonda del mundo Siempre hay alguien que se queda parado aquí Ahora es un camión de basura Este no se va a vaciar nunca jamás Hay que arreglar esta rotonda A ver ¿Qué tal va el parque de Yellowstone? Solo por curiosidad ¿Han construido aquí un granero? Es un No pega nada Es una Esta de para las maderas Pero el parque La verdad es que está empezando a ser Más frondoso Pero a la vez peor Con tanta industria aquí Que la verdad es que algunas cosas No parecen tanto La industria de la madera Nos estamos comiendo el bosque Aquí a pasos agigantados Y cada vez va a ser peor Y mucho más dramático Y eventualmente Alguien acabará sacrificando Al oso Yogi O el bisonte Yogi Que por algún motivo Es un bisonte Y que por algún motivo Está por aquí perdido Y ahora sí que no lo voy a encontrar Nunca jamás Ah, está empezando a construir Por ahí también En los peores sitios De verdad De esta Ahora no lo voy a poder encontrar Ahora nunca jamás Lo encontraré Yogi ¿Cómo está? Por lo menos puede A lo mejor Estará en las vecindades Seguramente Oculto en la maleza Para ver si puede robarle Las cestas de picnic De los trabajadores De la industria Esta de la madera De hecho Se me ha ocurrido Que ya que tengo el pincel de árboles Vamos a poner más árboles Que hay pocos árboles Vamos a poner unos cuantos pinos O algo Que parezca un bosque de verdad Ey, no hay pinos Para poner Ni similares Parques no, gracias Pues palmeras Es un bosque de palmeras Qué cosa más rara ¿Cuáles son los árboles Más grandes de por aquí? Estos, yo creo O estos incluso Vamos a ver el pincel Vamos a hacer un poco más frondoso El bosque Que es muy triste por ahora La verdad Tiene pocas secciones Con mucho árbol Hay que decorar esto un poco Por lo menos En cuanto se empiezan A construir industrias En los sitios Van a quitar mis árboles Pero bueno Da igual Más árboles Que parezca el bosque Un poquillo más frondoso Que la verdad Es que tiene Cuatro árboles contados Ahí Bien Estupendo Magnífico Un poco mejor Por lo menos Que el bosque este Empezaba a ser Un poco deprimente Y así no hay quien robe Cestas de picnic Ni nada Vamos a poner un par de Tipos de árboles distintos A lo mejor Que haya un poco de variedad Que no haya palmeras solamente Que que clase de bosque es este Ni que nada Ni que parque Es feísimo Y de estos Si es por poner Ahí A montones Que esto la verdad Es que me parece que no sube El valor del terreno Ni nada Pero da igual Queda bonito Y ya está Con La super comunicación Con los Con los caminos Eso sí con todo Perfecto Por lo menos que haya más árboles Que no haya cuatro palmeras Tristísimas Pero probablemente El bisonte yogui Haya muerto Alguien lo habrá confundido Con un tronco Y lo habrán metido ahí Al Al molino Y lo habrán Habrán molío Al Al bisonte Y la gente sigue muriendo aquí Porque siguen construyendo Al lado de los vertederos Y no es ideal Pero os fastidiáis Vosotros habéis querido Ir a Terra Mítica Y tener una propiedad ahí Justo a la de Terra Mítica La culpa es vuestra Y no mía Que os obligué con amenazas A que abandonáis vuestras casas E ir a Terra Mítica a vivir Para nada Esto La línea por lo menos Está avanzando un poco Aparentemente Pero Tengo que arreglar esta rotonda Esta rotonda Ha sido un desastre La podré utilizar aquí dentro En la propia ciudad Cuando haya más demanda Pero La verdad Esto no ha sido Lo mejor del mundo Vamos a pausar el juego Y vamos a hacerla más grande Porque a lo mejor el problema Es que tiene que ser un poco más grande Al haberlo hecho tan pequeña Se atasca el tráfico o algo Tal vez Y por décimo tercera vez Tendré que eliminar todo esto ¿Puedo? No puedo eliminar los coches Qué lástima Y volvamos a intentar Madre mía La línea de De camiones de basura Es lo peor Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a alinear esto bien Vale Y entonces Tengo que sacar de aquí Más o menos Oye Esto se intenta quedar pegado Y no me ayuda Este espacio está ocupado Tu padre está ocupado Da igual Esto es la mitad Más o menos Vamos a continuar Hasta aquí Hacia abajo Vamos a volverlo a intentar Pero esta vez Haciéndolo bien Por aquí Más o menos Que sea más o menos El centro Voy a tener que hacer Otra vez la rotonda Me ha servido para nada Puedo quitar las partes De fuera Y volver a unir esto Vale Y ahora Asegurarme Que tiene todo el tamaño Que tiene que tener Que es este tamaño Gastando dinero Tontamente Pero es lo que hay que hacer Para conseguir Hacer una rotonda De calidad Que estrés Madre mía Las puñetadas rotondas Me llevan Por el cambio de amargura Hasta ahí Vale Ahora asegurarme Que utilizo carreteras De una sola dirección Pum Ah mierda Curvas normales Gracias Hasta ahí Hasta ahí Esto no quiere Por algún motivo Hasta ahí Y ahí Vale Perfecto Y a ver Eliminar esto de aquí también Que lo he puesto solamente Temporalmente Autopistas Mejorar esto a una autopista Cuando te apetezca Juego Vale Vale Ahora sí Esto hacia aquí abajo ¿Por qué me odian Las autopistas Para unirse a la rotonda Probaré Quitándole Lo de Esto de aquí La acción De pegarse A las cosas Que sea una cosa Más o menos Recta Así Tengo que crear La Y Mágica Esta otra vez Pero vamos Eso no importa Seis carriles Con árboles Esta vez sí que quiero Que se una Vale No veo Semáforos Por ahora No veo Semáforos Para entrar Tampoco Ni para salir Vale Por ahora bien Y esto hasta Aparece en círculo Y todo Y esta de aquí La verdad es que No la tenía que haber Hecho de seis carriles Porque total No los utilizan Voy a cambiarlo Voy a Voy a cambiarlo A autopista Y terminar De unirlo A lo mejor Esto era uno De los problemas Que había Las carteras De seis carriles Funcionan mal Con la rotonda O algo Porque la verdad Es que eso No lo he comprobado Lo que sí que odian Son las líneas rectas Por algún motivo No sé por qué No sé qué les habré Hecho yo Pero quieren hacer Un huevo La tendré que hacer La mano Vale Esta de aquí Se puede unir Recto Por favor No Esto no es una recta Ni es nada Te das cuenta Juego No No me lo estoy inventando Ahora Más o menos Y mejoraré Esto Autopista También A ver si se soluciona El problema Que Lo más probable Es que no Pero es que El puente este Sí que es de seis carriles Ah claro Si cambio el puente Creo que no me va a dejar Cambiar el puente Y esto puede ser De seis carriles Esta parte funciona bien Esta parte Que dé menos problemas Que la rotonda esta La verdad es que Es un misterio de la humanidad Pero bueno Vamos a probar Por favor Autopista Funciona eventualmente Mira como la gente Sale espantada del parque Bueno Quién sabe Quién sabe Mira los listos Que se cuelan Al lado de los otros Esto de todas formas En despejarse Va a tardar seguramente Pero bueno Por ahora Ese color es mucho menos rojo Odio Están dando vueltas Están girando Están haciendo Lo que tienen que hacer No sé si la su Mira como se vuelve rojo Eventualmente Pero puede que hacerlo Todo autopista Haya conseguido Que esto funcione Más o menos Porque ya sí que No veo ningún Ningún semáforo Quién sabe Habrá que dejarlo un tiempo A ver si esto se Porque hay demasiado El atasco aquí Se acumula Aún habría que mejorar Unas cuantas calles Por ahora Pero bueno Y la entrada A la ciudad Es imposible Literalmente imposible Ha llegado el atasco Hasta la rotonda Esta de aquí Hasta la intersección Esta Todo el mundo Quiere venir Probablemente a Terra Mítica Y no pueden Ahora ¿Alguien está utilizando Esta calle? ¿Alguien? ¡Ey! Empiezan a venirse Para acá algunos Algo es algo Y aquí Bueno Las carreteras No van a ir mal Pero bueno Perfecto Y el bosque Está Cae mejor Bien Siguiente Tema del día Y que algún día De verdad Esto ¿Por qué no puedo Eliminar esto ya? Múltiples problemas Que le den por culo Puedo eliminar Puedo tirar Bulldozer por aquí Ojalá pudiera Me fastidia No poder quitar esto Me fastidia No poder quitar Los vertederos Pero creo que voy a Mejorar la calle ya Y que le den por culo Vamos a mejorar Caes Estamos ahora mismo Mejorando Necesito Necesito viviendas Urgentísimo A ver si así consigo Algo de pasta Regiones de alta densidad Por aquí A montón Que me piden residencial A un montonazo Y aquí empezar Y vea Vamos a mejorar Todo esto Los de la autopista No les puedo obligar A nada Porque vienen De por aquí Y aquí es donde El atasco está ahí Porque esta es una carretera Donde solo puede pasar Una fila de coches A la vez Y todo el mundo Quiere pasar por ahí Entonces el atasco ese de arriba Sin Oh Por lo menos Este atasco lo he eliminado Y el atasco de aquí La verdad es que tiene Bastante mejor pinta El color Ese rojo Es un rojo bueno Un rojo de todo va bien Pero eventualmente Creo que se va a empezar A ir despejando más Creo que esto puede que funcione Y si no Me doy por vencido Ya se acabó esto Me suicidaré Por ahí o algo Con la depresión De que la gente No sabe utilizar las rotondas Deben ser americanos Que no han visto Una rotonda en su vida Y no saben como funciona Porque todo el mundo Se pone en fila india Como estúpidos Pero bueno Vamos a mejorar Las carreteras estas A Seis carriles De doble dirección Vale Si De dos direcciones Y esto Vea Uh 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 Vaya Esa no la quería mejorar Pero bueno Vamos a quebrar Toda la industria Y no se si me va a dejar Mejorar La puñetera Calle esta Míralo Me llevan Como detesto Estas dos Sabes lo que te digo Que vamos a hacer un desvío Que le den por culo Arreglado Quiero autopista O sea Quiero seis carriles Y los voy a tener Me da igual que la basura Este en medio Esto es totalmente inútil Pero bueno Eventualmente Eliminar esta calle Y se quedará ahí La basura incomunicada De hecho No puedo Sigamos a lo que estábamos Mejorando Esto no quería Mi circulación Tiene que ser ligeramente mejor Para más tráfico Que nadie utiliza Pero da igual Y sobre todo Por el otro lado Más que por este lado Esta parte de aquí Hay que mejorarla Y puede que derribe Muchas casas en el camino Pero da igual Es el precio del progreso Esta calle se puede quedar Como de cuatro carriles No va a haber tanta gente Que quiera ir de un lado a otro Pero la circulación Esta sí No reparamos en gastos Y este espacio de aquí No me van a dejar mejorarlo Desgraciados Ups A ver No Esto no es lo que quería Seis carriles con árboles No puedo Ahí Me fastidia No poder ahí Mejorar las calles Pero bueno Los cruces extraños que hay En algunos no me va a dejar Pero que aquí sí Vale Intentaré crear calles principales La ciudad esta Va a llevarse La verdad es que Un lavado de cara Importante Algunas de las calles Normales que tengo aquí Las mejoraré a cuatro carriles Y la circulación esta Tiene que ser de seis carriles Que pueda venir aquí Tope rockiski Porque el tráfico En la ciudad Es bastante Malo Vale Completado ¿Qué tal va Rotonda? De verdad No puedo dormir Por las noches Pensando en el tráfico Joder Ya no es todo rojo Ahora solo es La gran mayoría De la rotonda Y el tráfico se empieza De vez en cuando Aquí empieza ya a ir mejor No sé por qué es tan rojo Esto por aquí Pero bueno La rotonda esta Ha sido un exitazo Total y absoluto Sin ningún tipo de problemas Pero vamos Creo que el tráfico Debería ir en general mejor Y ahora Por aquí abajo Lo mismo Esta calle Ah Esta calle Casi se puede quedar Como de cuatro Nah Es una arteria principal Vamos a Vamos a terminar De ampliarla Y esta rotonda Hay que cambiarla Empieza Empiezan ya La remodelación Extrema Y no voy a poner Nada aquí en medio Porque va a ser suicida Vamos a ver Vamos Tenemos que mejorar El barrio viejo Por cierto Pau Gasol Hace mucho que no te visitamos ¿Cómo vas? Te han construido La casa súper al lado ¿No te parece? Te han invadido un poco La La privacidad Aquí el Villaverde Este Pero bueno Pau Gasol Sigue bien Lo cual es bueno Vamos a cambiar Esta rotonda Y luego veré Que calles amplio Esta calle Tiene que ser Mejorada Estas dos rotondas A lo mejor Las puedo fusionar En una sola Súper rotonda O algo extraño Que me invente Y Y vamos a ver Cómo lo hago Pero bueno Esta rotonda Tiene que ser mejorada ¿Cuánto me falta Para población De 30.000 Tengo 26.000 Pero estoy perdiendo Habitantes Por algún motivo La gente se está Yendo de la ciudad Y probablemente La culpa la tenga El gueto El gueto Lo puedo mover Ya definitivamente El gueto Se va de aquí Antes de mejorar Otras cosas Vamos a quitar El gueto Que no sé por qué Sigue aquí esto Pausa Y esta zona De aquí Tiene que ser Totalmente remodelada Y el basurero Se va a quedar Por ahora En el gueto Va a haber Dos basureros Ahí Pero empecemos A pensar Lo primero Fuera todo Pero todo Todo Me da igual El cementerio No El cementerio Se va a tener Que quedar Pero esto A lo mejor Podría Podría reaprovechar Las calles Que ya hay En el gueto Y simplemente Cambiarlo A residencial Espérate un momento Cambio de planes En lugar de industrial A residencial De bajo De baja densidad Luego Ahora pondré Las calles Las que he quitado Las Las cambiaré Pero En el suelo De mierda El gueto Este Corre Fuera 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 Todos Espero que no se quede Ninguna industria Por ahí Porque la verdad Es que no se llega A ver bien Con los edificios Calles Normalitas Ni árboles Ni na Vamos a conectar Eso como estaba Antes Y vamos a empezar A diseñar esto Como si fuera Ya de verdad Un más o menos Barrio Con Esto se puede Quedar así Con dos intersecciones Hay todas juntas Esto lo voy a diseñar Así súper en plan Voy a aprovechar El máximo espacio posible Pero va a ser En plan Súper pobre Con las calles Ahí Con callejones Sin salida Con de todo esto Lo puedo unir Que tampoco me voy a morir Esto a lo mejor Puedo Ponerlo Hasta aquí Y una mini calle Ahí Un poco más larga Por favor Fantástico Otra calle Pero que no conecte Con la intersección Que haya mil intersecciones Esto es un laberinto De intersecciones Aquí vamos a poner Una cartera en curva Porque me ha apetecido A mí Fantástico Para intentar esquivar El vertedero Pero que no va a servir De nada Porque habrá gente Viviendo al lado Del vertedero También Y así Esto que no conecta Ni nada Esta calle aquí Para abajo también Y esto va a ser El barrio Del vertedero Estos van a ser Los más criminales De todos Perfecto Y luego puedo conectar Ya sé Voy a conectar Voy a conectar Una salida a la industria Luego aquí En todo el vertedero Y callejones oscuros No les voy a dar Ni iluminación Ni nada Aquí vamos a poner Una calle Que llega hasta aquí Y otra que sale Desde aquí Hasta aquí Perfecto Que puede continuar Por aquí Y que termina En una sinuosa carretera Sin ningún tipo de sentido Ah mierda Me he pasado Ah es que aquí Ya hay una calle Pues no Ya no la hay Y vamos a conectar esto Como que ya está ocupado Que he puesto ahí Eso debe ser Algún edificio importante Esto es una estación De autobuses O no Esto que es Es una clínica Guay va No hay sitio Para clínicas aquí No nos lo podemos permitir La voy a volver a poner La clínica De conste Que no quiero enfermedades Pero así En esta En esa parte de ahí Vale Alguna sinuosa calle Más Que poner Para aprovechar más el espacio Y que sea todo más Antiestético Ahí Y aquí la gente Va a estar enferma 24-7 Y solo tengo una clínica Pequeña para ellos Pero bueno Y aquí se pueden poner Más calles Hombre Que lleven Al basurero El basurero Es el centro neurálgico De esta mini ciudad Perfecto Y ahí Ahí Perfecto Fantástico Parece una postal Y ahora sí que puedo poner Creo que más o menos Con eso Puedo ampliarla un poco más Esta va a ser la parte buena Del barrio malo Vamos a poner aquí Una calle Ligeramente mejor Para Que está menos Ligeramente menos intoxicada Que el resto Y ya está Con esto yo creo que vale Y lo vamos a hacer Vamos a hacer que sea su propio Su propio medio barrio Bueno es su barrio ya Pero Vamos a cerrarlo de tal forma Que no se comunique mucho Con el exterior esto Con curvas Ah mierda Eso no es una curva Le doy a las curvas Pero esto no quiere Vamos a ver Vamos a ver como lo hago Algo así Por ejemplo Perfecto Y esto sería como los límites Del gueto Perfecto Suficiente Y eso se puede quedar así Vamos a asegurarnos De que todo Entra dentro de nuestro barrio Importante Sobre todo el basurero Y Y no sé por qué miro Las basuras inmediatamente No Residencial De baja densidad Por supuesto Intentaré que no se queden Que no haya Que no conecten Con la circunvalación Para dejar que el tráfico Fluya mejor Pero no Aquí en la entrada del gueto Si que puede haber algo aquí Como va a ser poco No pasa nada Pero ahí En la parte de arriba Nada Pero al lado Viviendo al lado del basurero Por supuesto Por supuestísimo Y si cabe otro basurero Lo voy a poner ahí Que también Es más Voy a poner un incionador De basuras Para terminar De darle El encanto Que necesita El barrio este Perfecto Y vamos a Poner todo esto Residencial De baja densidad Aquí no es que vaya Haber edificios grandes Van a ser nada más Que chabolas En las peores condiciones De vida Y si a alguien le falta Al agua Que se queje Paso de darles agua No se la merecen Y el cementerio Ahí al lado Perfecto Puedo utilizar esto Que no uso nunca Que es lo de Delimitar zonas Que es mucho más rápido Que lo que suelo hacer Con el pincel Pero nunca lo hago Se me olvida que existe Por ahora Hasta ahí Está razonablemente bien ¿Por qué no? Los últimos retoques Con el pincel Por ahora Creo que está todo Más o menos Vale Se puede poner en play Otra vez Y a ver Que empiezan a construir Por ahí El precio de la vivienda Madre mía Esto va a ser ridículo Van a estar todos enfermos En todo momento Entre el basurero Y que el suelo Está de antes ya Intoxicado por la industria Va a ser Entretenidísimo Quedan zonas de fábrica O mierda Es verdad No se ha visto No tenéis pruebas No nos Se me han colado Unas cuantas Absoluto Joder con las fábricas Se niegan a abandonar La zona esta Muchos recuerdos De la industria Que floreció aquí La industria de cajas Y cubitos de hielo Que teníamos Se niegan a abandonar El recinto Pero no Creo que ya está La electricidad No tiene electricidad Pero pueden dormir Pueden iluminar la casa Con velas Y solamente para tocar Los huevos Donde está Normas Leyes En esta zona Las leyes de esta zona De uso recreativo Nada Y tampoco podéis reciclar Y distribución de humo Que estéis contando Ahorrar agua y luz Y leyes antitabaco Solo para joder Que estén Super cabreados Y que Y el El crimen aquí Va a ser El no va más Y se me ocurre una idea Donde están No Estos son las comisarías De policía No Estos son los bomberos Policía Tenemos Ah Tenemos una comisaría Nada más entrar Vale He pensado en esto He pensado en todo Digo Aquí van a estar Los criminales Más Sanguinarios De hecho voy a poner Dos comisarías Solamente para ellos ¿Qué te parece? Y esa por algún motivo Tiene poca cobertura No habré puesto las calles De una sola dirección ¿Verdad? Son de varias direcciones ¿No? Si son de De dos direcciones Todas Están Los camiones de basura Están los autobuses Yendo por la circunvalación Esta Pero los camiones de basura Tienen que ir por aquí Eh Se están repartiendo el tráfico ¿Quién lo iba a decir? La tontería esta Lo están usando ¿Y debería subir los impuestos? No Los impuestos aquí Van a tener que ser bajos Pero aquí va a vivir Lo más criminal Ni colegios Ni nada Espero ¿No tendréis colegios? ¿No estaréis siendo educados? ¿No? No vale Nadie se está educando ¿Tenéis una línea de autobús? Bueno No pasa nada Se puede permitir una línea de autobús Pero nada más ¿Agua tenéis? No todos Eso es bueno El agua es mala Suficiente Y voy a ir tirando Voy a ir tirando línea de agua También por Por la circunvalación Que no está terminada La línea Y por aquí Porque por aquí Aún quiero poner Residencial Por aquí Que no sean tan criminales Voy a asegurarme De que no se queda Ningún espacio Perfecto Y por ahora Eso va bien Y ahí está El gueto Y tendré que poner Casas normales Conectando Y que se funda Todo un poco Pero que se empiece a saber Ya que A partir de aquí Está la zona mala De la ciudad Básicamente